En este video voy a hablarles sobre la propiedad de la sábila. Por favor suscríbete a mi canal y dale un clic a me gusta y enciende la campanita para las notificaciones. La planta de aloe vera, también conocida como sábila, es una de las más populares gracias a sus múltiples usos para la salud, la belleza y el hogar. Su contenido nutricional es extenso, ya que es rica en vitamina A, C, E y B1, B2, B3, B6 y B2 y también en ácido fólico y minerales, entre otros. Las propiedades de las sábila son variadas, entre éstas se pueden destacar que contiene aminoácidos tales como el ácido glutamínico, ácido aspartico, alanita, arginina o glicina, entre otros. Es de depurativa, desintoxicante y favorece la digestión. Es calmante, cicatrizante, humectante y regeneradora. También evita y previene las arrugas, puede usarse como filtro solar, reduciendo las estrías de la piel y tiene un alto poder tonificante. Tiene propiedades antiinflamatorias. La planta de sábila es una de las más conocidas en el mundo, de la cosmética, la belleza y el cuidado de la piel. El aloe vera proporciona azúcares como los monosacáridos, glucosa y fructuosa. Y los polisacáridos, la sábila sirve para perder peso. La sábila se encarga de fortalecer tu sistema de defensa y te hace inmune a las enfermedades. La sábila contiene en sus hojas un gel que contiene numerosos compuestos beneficiosos. La sábila se reconoce fácilmente por sus hojas verdes, gruesas y calnosas, acabadas en punta que pueden alcanzar de los 30 a 50 centímetros de largo. La sábila posee propiedades terapéuticas. La sábila sirve para aliviar dolores, sirve para combatir el estreñimiento. También la sábila sirve para blanquear los dientes. La sábila previene la caída del cabello, también ayuda a estimular el crecimiento del cabello. La sábila contiene propiedades antiinflamatorias ideales para reducir problemas como el acné. La sábila posee acción antimicrobiana. La sábila también mejora problemas digestivos. Con el que la sábila, la sábila posee acción racional. La sábila tendrá que complejo. La sábila con el alterador, que籍an, que las Sábila contiene también la sábila, y que los